¡Hola, parceros! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, los maestros del Misclid. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estén donde estén también un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos y un super agradecimiento a todos los miembros y suscriptores del canal, en especial a mi gran amigo, parcero, hermano, ajen de la guarda, GT22, el cual hizo posible que el canal resurge de las cenizas y podamos brindarle contenido a todos. Este video es presentado por Shitter Cake, Red Draw, Tini y también por Huawei AirGuard España que te brinda las mejores ofertas y la mejor devolución del mercado, disponible para todos los dispositivos Android. Simplemente descarga, instala, configura Región España, paga con Paypal, vinculando tu tarjeta sin pagar comisión y disfruta. El día de hoy te traigo, en primicia, el libro de Poseidón para que tú puedas saber cómo hacer, qué alineación free to play, qué alineación de bajo costo, qué alineación sin caballeros extremadamente nuevos y exclusivos debes usarla para pasarla y obtener ese tomo de habilidad. Me tomé la tarea de utilizar una alineación que a mi parecer creo que muchas o la mayoría de las personas la pueden tener, que no tiene caballeros muy exclusivos ni poderosos para que tú la pases. Te enseño paso a paso, capítulo a capítulo, tip a tip, cómo hacerlo, qué potenciar, qué marcar, qué hacer para que tú la puedas pasar. Así que te invito a que me acompañes a ver el siguiente video. Arrancamos entonces con la guía del libro de Poseidón. Vamos a enfrentar primero la primera batalla, el primer capítulo del libro de Poseidón, en el cual yo te voy a recomendar una alineación bastante común, en la que no vamos a tener caballeros que sean muy top, puesto que esta guía va enfocada en la que tú, siendo un free to play o con una cuenta medianamente en desarrollo, pueda pasarlo. Lo cual recomiendo llevar una Saori, que tenga el combo central mandana para aumentar sus resistencias, llevar un lune de barro con diente dragón para el tema de la resurrección, un Chiryu con elfo sangriento, me fascina el Chiryu con elfo sangriento, reducción de defensas, un Poseidón con elfo de viento y un Hashun, un Hashun, este sí tienes que llevarlo con A del pantano para el tema de la energía extra, o puedes rotar entre Hashun y Saori para acoplarle el A del pantano. Y por último, llevamos una afrodita de Pisces, yo lo utilizo con diente de dragón, pero tú puedes colocarle un cosmos de daño o de ataque para que aumente. Yo trato de ir un paso adelante y en el caso tal de que él pueda sobrevivir a un daño fatal con el diente de dragón, arrasar con todo. Arrancamos entonces a la batalla a ver cómo nos va. Y en esta área como tal, lo primero que tienes que hacer es potenciar al Chiryu Armadura Divina con el buff de Lune de Barrow. También tienes que entender que el segundo tip es poder darle esa resurrección o esa bendición de Saori sobre Chiryu Armadura Divina, el cual al momento en que va perdiendo vida se convierte en un caballero que con sus ataques de defensa va a reventar al enemigo. Y por último, potenciar, eso sí, también a Afrodita de Pisces, el cual en el turno 3, como lo ves en pantalla, es el que se encarga de reventar toda la alineación. En este orden de ideas, simplemente resurrección sobre Chiryu, potenciación primero Chiryu y luego a Afrodita de Pisces para que reviente todo. Ahora pasamos a la segunda parte, segundo capítulo. Vamos a ver el nivel de complejidad, cada vez va aumentando. Vamos a mantener la misma alineación, mantenemos la misma alineación y esta vez tenemos que tener mucho cuidado porque vemos que al frente tenemos un combo. Ya vemos un combo y tenemos un tema de control por parte de Sorrento de Sirena y disminución y el tema de la anulación de combos centrales por parte de Cris. Ahora sí que comenzamos, nos vamos iguales a ver cómo nos va. En este segundo capítulo hay dos cosas puntuales. Primero, vamos a generar curación en la primera ronda. Segundo, vamos a darle la potencia de Lunet a Afrodita de Pisces para que reduzca defensas y luego vamos a rematar con Poseidón. Ojo con esto, Poseidón tiene que empezar a hacer ataques en área. Las primeras dos rondas, ataques iniciales y luego ataques en área porque nuestro Afrodita muere y él es el que se encarga en tercera ronda, luego de ser bujeado, de reventar toda la alineación. Muy sencillo, muy fácil, potencia a Afrodita, luego Poseidón y revienta todo. Llegamos ahora al tercer capítulo del libro de Poseidón. Y aquí todo empieza a aumentar de dificultad. Vamos a mantener la misma alineación. Yo creo que es una alineación en la que todos van a poder utilizarla. Te recuerdo que tenemos una Saori renacida, tenemos un Luna de Barlog, tenemos a Shiryu, un Poseidón, tenemos a Hashun y un Afrodita de Pisces. Lo importante de entender de este capítulo es que aquí, cuando los enemigos lanzan ataques, tienen un 50% de probabilidad de infligir silencio de sus objetivos. Por eso la importancia de llevar a Saori y a Luna de Barro para que limpien. En cada ronda, la resistencia y daño y la resistencia deño físico de los enemigos aumentan un 50% cada uno. También recuperan un 5% de su vida. Vamos a ver cómo nos va y cómo opera esta alineación frente a esta clase de enemigos. Arrancamos este capítulo iniciando con la curación. Luego, activamos a Shiryu, protegemos a Luna de Barro. Ojo con esto, para que él empiece a responder esos ataques. Potenciar a Shiryu es sumamente importante, como puedes ver, para que el enemigo vaya perdiendo vida y resistencias. Luego de eso, la curación de Saori es sumamente importante, puesto que en esta área se pierde vida. Entonces, siempre curación, la primera ronda. Segunda, resurrección sobre Shiryu. Para que aguante, proteger a Saori o colocarle la marca a Saori para que conteste. Hashion va a generar un papel importante en la tercera. Aquí también se le coloca el hielo a Saori en la segunda ronda con Poseidón para que los enemigos vayan perdiendo más vida. Y por último, el Shiryu divino es el que se encarga de rematar esto. Muy sencillo, potencia a Shiryu, resurrección sobre Shiryu, potencia a Afrodita y la contestación o la marca del dragón sobre Saori y Lune de Barro. De esta forma, como último en la última ronda, lo que hacemos es atacar con Poseidón, replicar la semilla y Afrodita de Pisces se encarga de reventar todo. Por ahora, hemos mantenido una racha de victorias en los cuatro, tres capítulos anteriores. Nos vamos a enfrentar al capítulo número cuatro con esta alineación, teniendo en cuenta que, como te lo digo, son alineaciones enfocadas en personas free to play, cheap to play, perfect fun, que no tienen de pronto caballeros tan top como un Suikido Copa, que creo que en esta clase de batallas rompería todo. Así que arrancamos, mantenemos lo mismo. Tenemos aquí, vemos un Seiya de armadura divina, el cual a mi parecer va a ser una amenaza muy, muy fuerte. Y analizamos cuál es la complejidad de esta batalla. Aquí nos metemos en la guía, dice que los enemigos son inmunes al daño verdadero, por lo tanto descartamos a Thanatos. Al principio de cada ronda, los caballeros enemigos recuperan el 20% de su vida. Ojo con eso. Después de cada ataque realizado por una unidad enemiga, los personajes de tus caballeros aliados se reducen en un 20%, para lo cual, sumamente importante llevar a Saori para empezar a poder recuperar esta vida perdida. Arrancamos entonces, vamos a ver cómo nos va con esta alineación. En este capítulo en particular, te voy a dar los tips para que puedas tratar de pasarlo. Lo primero, es que tenemos que colocarle timidez de Afrodita a nuestro Afrodita Epis. Lo segundo, en el primer turno vamos a colocarle Resurrección a Siriu. Ojo con eso. Lo segundo, vamos a colocarle también, vamos a potenciarle su ataque. Vamos a activar la protección de Siriu y se la vamos a colocar a Lune de Barro. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a atacar con el hielo al Seiya. Vamos a atacar con el hielo al Seiya para empezar a debilitarlo. Y de esa forma, tratar de matarlo en el primer turno. El Seiya atacante es el que nos va a generar bastante daño. Vamos a seguir atacando y hacer focus sobre el Seiya. Porque miren lo que pasa acá. Bueno. Y ahora el Siriu está perdiendo demasiada vida. El Siriu está perdiendo demasiada vida. Y de esa forma, con el Siriu con poca vida, ya podemos empezar a reventar a la alineación enemiga. O sea, atacamos sí o sí ya al Máscara de Muerte y al Seiya se muere. Se van los dos. Nos quedan dos atacantes aquí. En el segundo turno, sí vamos a activar ya la curación. Para tratar de darle ese plus a Siriu, protegemos a Saori, colocamos marca sobre Saori. Y aquí Poseidón. Poseidón va a ser muy, muy, muy importante. Puesto que vamos a atacar con el hielo al enemigo Shun Armadura Divina. Vamos a atacarla aquí. Con el hielo, ha hecho una armadura divina. Exacto. Nos vuelven a controlar la alineación de barro. Ya Siriu pierde la resurrección. Aquí Siriu ya viene a empezar a morir porque ya no tiene forma de salvarse. Nos jugó una mala pasada. Pensé que íbamos a poder curarnos, pero no. Y atacamos ahora sí con Afrodita de Pisces. Volvemos a atacar. Y aquí generamos un daño bastante grave, bastante grande sobre la alineación enemiga. Y le damos resurrección sí o sí a Poseidón. Resurrección sí o sí a Poseidón. Aquí transformamos al hielo de barro. Y empezamos a atacar en el tercer turno para activar esas camaduras. Y con Poseidón. Con Poseidón ya atacamos y replicamos daño. Replicamos ataques. Viene el ataque demasiado fuerte por parte de Pegasus. Que se nos va a cargar parte de la alineación. Bueno, en este caso tuvimos suerte. Y con Afrodita yo creo que ya terminamos esta parte. Y logramos pasarla. Demostrando que con una alineación prácticamente free to play. Podemos llegar hasta el cuarto capítulo. Llegamos. Le damos resurrección a Afrodita. Evitamos. Atacamos con luna de barro otra vez. Generamos esa quemadura y ese daño fatal. Y con Poseidón rematamos todo. De esta forma. Ya lo que queda es un simple ataque por sella. Doble turno para Afrodita. Y la pasamos. ¿Los trucos cuáles son? Timidez de Afrodita. Resurrección a Sirio. Y potenciar a Sirio. Y luego a Poseidón. Llegamos ahora al libro número 5. Nos faltaría uno solo para el tan anhelado libro como tal. Aquí te estoy mostrando que sin cambiar la alineación. Hemos podido avanzar muchísimo. Yo creo que es una gran decisión poder utilizar esta clase de alineaciones. Y empezamos ahora conociendo cuál es el nivel de dificultad de este capítulo. Aquí nos dicen que cuando los enemigos lanzan ataques tienen un 50% de probabilidad de infligir confusión a los caballeros aliados. Vamos a necesitar a Yarashiki. Los enemigos no reciben daño la primera vez que los ataquen. Entonces como no recibimos daño la primera vez que los ataquen. Vamos a activar curación. Inicialmente potenciamos. Ojo con el Sirio en bola. O potenciamos a Sirio. Generamos ahora. Ojo con eso. Generamos el escudo de Sirio. Perfecto. Luego marcamos a Sabori. Yo siempre marco el primero. Y Sirio genera un ataque. Ahí viene el Saga. El Saga. El Saga Sapuri. Que es un guiño guiño que nos están haciendo. Y un posible banner en los próximos meses. Vamos muy bien. Seguimos atacando. Tratamos de seguir atacando al Saga. Que para mí iba a ser muchísimo más daño. Genera confusión sobre Sirio. Ahora lo limpiamos con luna de barro. Y empezamos a colocar esa reducción de defensas. Sobre los caballeros con Afrodita de Pisces. Aquí tenemos un ataque. Por parte de Doco Armadura Divina. Que de verdad genera también confusión. Genera confusión. Desde que no tenga confusión Afrodita todo está bien. Eso es lo que a mí me interesa. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Segundo turno. Resurrección Siossi sobre Sirio. Volvemos a limpiar a Sirio. Limpiamos a Sirio. Excelente. Ya Chirio va a empezar a atacar con todo. Porque la vida se le está acabando. El Chirio ataca a nuestra alineación. Nos va a reventar. Ahora atacamos. Inmediatamente. Vamos a quitarnos este caballero encima. Perfecto. Aquí se muere Chirio. Resucita a Chirio. Y ataca. Mira. Miren lo importante que es colocarle la resurrección a Chirio. Miren lo importante que es colocarle la resurrección a Chirio. Y la marca sobre Saori que es nuestro primer caballero. Ya. Ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ojo con esto. Es muy importante que tengas en cuenta lo que vamos a hacer ahorita. Y le vamos a dar una protección extra a nuestro Chirio. Ya. Vamos a atacar. Vamos a volver a darle resurrección en la tercera ronda a Sirio. Vuelve. Aquí Sirio se va a cargar a doco armadura divina si no muere. Por eso lo importante de llevar a Sirio. Armadura divina con buena potencia de ataque. 1, 2, 3. Se murió. Se lo cargó. Vuelve a generar. Le damos resurrección. Primero vamos a hacer una cosa. Le vamos a dar timidez de Afrodita a Chirio. Para darle más resistencia. Ya. Le damos resurrección a Chirio. Y vamos a darle ahora la potencia a Poseidón. ¿Por qué a Poseidón? Porque Chirio nos hubiera reventado. Perfecto. Aquí ya Poseidón empieza a atacar. Y replica. O repite los ataques. Ahí vamos con todo. Exacto. Matamos ya al más temible que era Saga. Su Chirio contraataca. Defiende escudo. Y empezamos ahorita si a depender de Afrodita de Pisces. Con Afrodita de Pisces. Tenemos que pasar esto siempre. Tú irás Galvatron. ¿Y por qué no le das la potencia a Afrodita? Porque lo que pasa es que Chirio como es el que más baja vida. Es el que más va a daño hacer en las dos primeras rondas. Luego de eso si vamos a potenciar. Si o si. Afrodita de Pisces para que remate. Y lógicamente Poseidón. Para que genere también esas marcas de quemadura. Y pueda empezar a replicar el daño como tal. Tener a confusión. Perfecto. Chira nos va a cargar. No nos carga. Se activa el diente de dragón. Ya ves por qué lo importante del diente de dragón sobre Luna de Barrot. Damos doble turno aquí. Y vamos a hacer focus sobre Chura. Damos focus sobre Chura. Perfecto. Uh, uh, uh. Diente de dragón. Excelente. Y ahora con toda la vida cargada. Con todas las flores cargadas. Reventamos la alineación. Y un GG. Un GG. Otra vez por este Afrodita de Pisces. Ahora llegamos a lo que nos interesa. El capítulo que da el tomo de habilidad. Este capítulo tiene un nivel de dificultad un poco mayor. Un poco mayor. Y vamos a repetirlo con la misma alineación. Aquí podemos ver que tenemos al frente un Kamu Sapuri. Ya. Otro guiño guiño. El Kamu Sapuri. Y tenemos el pato. Tenemos el pato. Tenemos un tingero. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí lo difícil es que tenemos un ave fénix. Un fénix armadura divina. Que va a ser desmadres. Y tenemos también un Leo que me preocupa. Lo primero que yo recomiendo es colocar. Si o si. La curación sobre todo el equipo. Vamos a ver. Y vamos a potenciar nuevamente a Chirio. Potenciamos a Chirio. Que es el truco de esto. Ahí por. Ahí pueden ver. Que ya Chirio empieza a generar ese daño. Generamos ahorita la protección. Y marcamos nuevamente a Saori. Marcamos a Saori. Y con. Ahora con Poseidon. Vamos a hacer Focus. Si o si. Sobre Andromeda. ¿Por qué sobre Andromeda? Porque es el que va a proteger a los caballeros. Entonces necesitamos quitarnos de encima. Esa protección. Para atacar. Se me olvidaba. En la línea de la guía. Dice que. La resistencia de habilidad de los jugadores. Se reduce a cero. Y a cero. Y la probabilidad de infligir estado. De enemigo aumenta en un 100%. Cuando los jugadores. Lanzan ataques. Los enemigos reflejan el 80% de daño infligido. Ojo con esto. Tenemos reflejo de daño. Y aquí. De verdad. Se complica todo. Porque. Bueno. Para Afrodita es muy bueno. Para Afrodita es muy bueno. Porque va a perder. Va a perder vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a darle. La resurrección. Si o si. A Sirio. Vamos a darle la resurrección a Sirio. Porque recuerda que Afrodita. Tiene. Ya tiene ese. Ya tiene. El diente dragón. Que lo cuida. Y. Empieza a Sirio. A generar ese ataque. Exactamente. Marcamos ahora. O protegemos ahora. Le colocamos la marca. Le colocamos la marca. A Lune de barro. Y colocamos hielo. Colocamos el hielo. Para que el hielo también empiece. A colaborarnos. Con el tema del. Del daño infligido. ¿Qué es el problema? Ya tenemos focus. Sobre Poseidón. Y tenemos un Sirio congelado. Tenemos. El Lune de barro. Es importantísimo. Ahí porque no tiene. Es inmune control. Colocamos timidez de Afrodita. Sobre Sirio. Para tratar ahorita. De reventarlo. De. De que genere. De que genera daño. Genere protección. Aquí ya la Afrodita. Está perdiendo vida. La Afrodita. Está perdiendo vida. Y con eso. Podemos cargarnos prácticamente. A media alineación. Bueno. Aquí un tema. El leo armadura divina. Tiene. Tiene diente de dragón. Ojo con eso. Vamos a colocar. La bendición de resurrección. Sobre Afrodita. Para evitar. Ya Sirio protege. Sacamos de su. Del estado de control. A Sirio. Y aquí. El pato empieza a hacer. Daño sobre Sirio. Ojo con esto. Que no se nos muera Sirio. Que no se nos muera Sirio. Que no se nos muera Sirio. Perfecto. Ojo con esto. Tercer turno. Si o si. Recuperar la vida total a Sirio. Para que siga tanqueando. Y ahora. Generar. Un ataque. En masa. Un ataque. En masa. Sobre. Leo armadura divina. Vamos a ver. Es el que me interesa a mí matarlo. A ver. A ver. Se fue sobre. Se fue sobre. Ahí está. Se fue sobre el pato. Que estaba protegido. Ahí si la cagó. La cagó la inteligencia artificial. Que no se muera Sirio. Se murió Sirio. Pero también muere Leo. Ojo con esto. Ya tenemos el efecto. De. El cristal sobre Fénix. Que era la mayor amenaza. Y. Afrodita de Pisces. Haciéndolo de nuevo. Si señores. Haciéndolo de nuevo. Generamos. Generamos curación. Generamos curación. Y Lune de Barrock. Ahora. Va a potenciar a Poseidón. Vamos a potenciar a Poseidón. Perfecto. Se regresa a la semilla. Se muere el Poseidón. Y. No. No controla. Y ahora. Aquí está. Aquí está. Con Afrodita de Pisces. Lo logramos. Llegamos. Hasta el libro. De. Hasta el capítulo del libro. Nos otorgan el libro. Con esta alineación. Espero que te haya servido. Espero que te guste. Déjame las variantes que tienes. Y recuerda. Que es una alineación. Totalmente free to play. En un video posterior. Vamos a sacar los otros dos capítulos. Para que no se vuelva tan monótono. Y tan tedioso. Así. Que sin más. Me despido de todos. Diciéndoles. Gracias totales. Sean felices. Galva les dice. Disfruten su libro. Hasta la próxima.